mire aquí está otra clase de hongo que se encuentran estos y están en los árboles no nacen en la tierra pero este es una clase como como cuando tiene un color así no no sé si algunos lo conocen estos creo que no se comen porque el problema es que nacen en el tronco del árbol y la y la verdad de ellos no sé yo si se comen pero como hay diferentes clases de hongo está bien grande parece una flor el tronco es negro y nace del árbol está bien grande bien grandote como que fuera una flor pero está bien grandote pero yo creo que no se comen porque si fuera ya se la ven comido los donados o otra clase de animalitos pero no se lo ha podido comer porque yo creo que es venenosa así es que don't touch don't touch y me va a tocar esa ese hongo y y y y y y y y